Cuando un juego lleva en el título la batalla del fin del mundo, resulta difícil moderar las expectativas. Tras una espera que lleva desde 2018 siendo demasiado larga, God of War Ragnarok llega a nosotros el próximo miércoles prometiendo la conclusión más épica e imaginable a un viaje, el de Kratos y Atreus, que si algo nos ha demostrado es que también sabe encontrar grandeza en los momentos pequeños. Sabemos que el espectáculo será inigualable, pero ¿será capaz esta secuela de agarrárselos al corazón como lo hizo el original? ¿Está justificado su aparente continuismo? Y sobre todo, teniendo en cuenta que el juego sale en Play 4 y Play 5, ¿podemos hablar de un verdadero salto generacional? Nosotros ya lo hemos terminado y tras 35 horas solo podemos contestar que sí, que lo es, y en muchos más sentidos que el técnico. Pero antes de comenzar, dos avisos importantes. El primero es que God of War Ragnarok es un juego absolutamente masivo y que un vídeo de 10 minutos no es suficiente para abarcar todo lo que propone. Sabemos que tenéis un montón de dudas, así que aprovechad para dejárnoslas aquí mismo en los comentarios y las resolveremos en un próximo vídeo antes del lanzamiento. Y la segunda es que podéis ver este vídeo tranquilos, porque sabemos que los spoilers los carga el diablo y no vamos a ser nosotros los que os revienten la fiesta tras 4 años comiéndoos las uñas. Tanto es así que hay dos aspectos bastante importantes para entender la propuesta del juego que aún así preferimos dejar para el final, justo antes de los créditos finales de este vídeo. Por si acaso, no son de strippers propiamente dichos, creedme, el juego se reserva sorpresas mucho más impactantes y creemos que es importante mostrarlos, pero tampoco queremos que haya fuego amigo. Desde aquí hasta la promo en la que Borja dobla a Kojima, estáis en terreno seguro. Si seguís viendo el vídeo después, que sea bajo vuestra responsabilidad. Y ahora sí, vamos con lo que podemos contar sobre un argumento que comienza pegando duro desde el principio, porque ante todo God of War Ragnarok es un juego sobre crecer, sobre madurar y sobre lo que eso implica, sobre que los actos traen consecuencias. El primer juego y sobre todo su cierre también las tuvo y la más contundente es un invierno eterno que se cierne sobre el reino de Midgard y sobre el porvenir de nuestros protagonistas. Solos, perseguidos y enfrentados a la que fuera su única aliada en el gélido panteón nórdico, Kratos y Atreus solo se tienen el uno al otro y por un momento parece ser suficiente. Por lo menos lo es para Kratos, que sabe que la guerra es inevitable y que aún así se desvive por evitarla porque su hijo no está preparado. O quizá sea él el que nunca vaya a estarlo. God of War Ragnarok habla ante todo de eso, de un hijo que busca su destino y su sitio y de un padre que teme perderlo y quiere ponerle a salvo, y de cómo el miedo lo pudre todo. Y por eso, cuando la situación se complica y comienzan a desfilar en pantalla todos esos dioses a los que Kratos todavía no ha podido matar, en el fondo sabes que se trata de mero ruido de fondo. God of War Ragnarok es ante todo una historia de personajes, una historia en la que todo, desde su mitología a su abrumador sentido del espectáculo, está al servicio de esos personajes. No solo de los protagonistas, ojo, porque algunos de esos secundarios de origen divino son auténticas clases maestras en desarrollo de personajes, y porque, por ejemplo, el Thor que retrata este juego es mil veces más complejo y humano que las infantiles adaptaciones de otras franquicias cinematográficas que tampoco hace falta nombrar. Aquí todo es sutileza, todo es corazón, todos son personajes rotos que simplemente buscan su sitio, y cualquier signo del maniqueísmo que alimentaba a los God of War del pasado es justo eso, algo que está muerto y enterrado. God of War Ragnarok es la madurez. Y por eso es bonito que se trata de la conclusión de un relato que habla justo de eso. Pero no es solo la madurez de Atreus, algo que se da por supuesto en una historia que también habla sobre la adolescencia, porque God of War Ragnarok habla sobre muchísimas cosas, y el Ragnarok en sí mismo es sin duda la menos importante. Es la madurez de Kratos, son sus miedos y sus fantasmas y sus ganas de cambiar, chocando frontalmente con su pasado, y es ante todo la culminación de un viaje, de una transformación que es la de toda una industria. Hacer creíble este salto tiene un mérito al que es difícil hacer justicia. Conseguir que lo primero que asocies con el protagonista de God of War 3 sea la palabra ternura es una de las cosas más difíciles que yo he visto hacer a un videojuego jamás, pero ahí lo tienes. Vulnerable pero firme, dispuesto a aprender, capaz de un tipo de cariño que simplemente te desarma. Es absolutamente increíble lo que han hecho con este personaje y por eso emociona como lo hace. Tampoco es que al juego le faltasen armas para golpear bien cerca de la patata ni maestría a la hora de utilizarlas, y uno de los ejemplos más potentes sigue siendo ese plano secuencia al que muchos acusaron de mera pirueta formal y de recurso hipster de cara a la galería ya en 2018, y que vuelve a demostrar que se equivocan con cada escena que se hubiera caído en la sala de montaje y que sin embargo muestra lo más importante, lo que sucede antes de la violencia o directamente después, cuando la furia y la testosterona dejan su sitio a la pérdida o el dolor. God of War Ragnarok es un prodigioso artefacto narrativo, ante todo porque ese plano infinito le permite dar minutos a lo que realmente definen a los personajes, a esos tiempos muertos, y creedme, ojalá pudiera hablaros de algunas escenas concretas. Y sobre todo, ojalá pudiera hablaros de sus protagonistas, porque God of War Ragnarok también sube la apuesta en eso, y ese plano secuencia que ya era un formidable desafío técnico en el original ahora se complica intentando seguir el foco de una historia en la que el de Kratos no es siempre el único punto de vista. Y no solo es que lo consiga, es que en una narración fragmentada que se bifurca y confluye y vuelve a dividirse otra vez, el plano secuencia acaba ejerciendo de narrador, dando y quitando importancia a personajes, a momentos y a ramas del argumento, decidiendo lo que sabemos, y más importante aún, desde la perspectiva de quién lo sabemos. Mantener en el aire todas esas pelotas sin recurrir de una sola vez al tijeretazo y la elipsis ya sería portentoso unas pocas horas. Sin embargo, hacerlo durante 35 y a lo largo de 9 reinos, que por supuesto esta vez podremos visitar uno a uno, es directamente un milagro. Es el momento de hablar de estructura, y sobre todo de escala y del monumental, y en ocasiones hasta excesivo, alcance de una secuela que es continuista porque necesita serlo, porque en el fondo es la segunda mitad de una misma cosa, y porque sería absurdo pedirle algo que no fuera continuidad a una historia contada en un solo plano sin cortes, pero que aún así no parece dispuesta a que nadie la acuse de ser un simple refrito. De ahí que su manera de interpretar el concepto de contenido sea igual de brutal que su manera de entender el combate. Nueve reinos, nueve destinos y una mitología que juega de su parte, implementando de serie el mismo tipo de variedad que la de un Super Mario hipervitaminado. El mundo de hielo, el mundo de fuego, el mundo de agua... Tiene que ser una gozada trabajar en un departamento de arte con milenios de registros escritos respaldando este tipo de ambientaciones, y el de Santa Mónica desde luego no se queda atrás. Pero la apobullante no son solo las vistas, o la imaginación que destila el diseño de cada jefe, o cada emplazamiento de los enanos. No. Lo que realmente te deja loco es que una grandísima parte de todo esto es completamente opcional. Y puede que sea porque el videojuego AAA no se ha acostumbrado a otra cosa, una que tiene que ver con sacarle la máxima rentabilidad a los recursos invertidos, deslumbrar en la quest principal y reservar para los completistas las migajas del coleccionable barato y las misiones de recadero. Por eso sorprende tanto que las secundarias menos trabajadas de Ragnarok, que por supuesto existen, siempre encierran sorpresas, giros inesperados y conversaciones que realmente ayudan a hacer crecer a los personajes, y que las misiones más trabajadas, que son la abrumadora mayoría, no solo incluyan cinemáticas propias, jefes independientes o cadenas de submisiones realmente complejas, sino que tengan cierta costumbre a abrir el acceso a zonas de cada reino absolutamente masivas, que nos hubiéramos perdido de no aceptarlas. Zonas que en ocasiones funcionan incluso como pequeños mundos abiertos, y que incluyen a su vez nuevas secundarias, nuevas zonas secretas. Como digo, no es solo una cuestión de tamaño, sino de densidad, de cosas que hacer por metro cuadrado. Como digo, en mi caso han sido 35 horas hasta ver el final, pero no me extrañaría que me acabe durando 60, entre otras cosas porque el endgame no se limita a dejarte completar lo que tenías pendiente, sino que sigue planteando nuevas misiones incluso después de los créditos. De nuevo, no quiero entrar en spoilers, pero hay una en concreto que vais a querer completar. Otro cálculo interesante sería el del porcentaje de todas esas horas que vais a dedicar en exclusiva a repartir hostias como panes, porque God of War habrá madurado, pero sigue teniendo claro que como hack and slash tiene que estar en la élite. Y vaya si lo consigue. Era difícil no hacerlo, porque la base está más que probada desde 2018 y porque si en algo sigue sin toserle nadie a esta saga es en contundencia. Hay juegos más técnicos, más rápidos o más variados, pero en absolutamente ninguno los golpes duelen como duelen aquí. En parte vuelve a ser mérito del equipo de sonido y de otro trabajo fenomenal, y en parte de un diseño menos centrado en la variedad de elección de armas y más en conseguir esa profundidad a través del set de movimientos de cada una de ellas. Lo que quiero decir con esto es que las armas siguen siendo pocas, pero que también siguen siendo capaces de hacer pupa de muchas maneras distintas, aunque mucho me temo que la principal novedad en este sentido os espera en la zona spoiler justo al final del vídeo. Por el momento lo que os puedo contar es que las viejas conocidas, el hacha y las espadas del caos, combinan habilidades ya vistas con algunas de nueva cosecha dentro de un esquema de control prácticamente calcado del original, que sin embargo deja espacio para la que es la incorporación mecánica principal de todo el sistema. Una predominancia mucho mayor de los estados alterados de hielo y fuego asociados a cada una de estas armas, y unas sinergias fáciles de imaginar. Si le pegas lo suficiente a alguien con un hacha congelada es probable que acabe congelándose él, y entonces también es probable que le hagan más daño las espadas de fuego, y así hasta que el tipo se muera, generalmente en una obscena ejecución asociada al botón R3 que vuelve a dejar en ridículo las acusaciones de que la saga se ha vendido y que ya no hay violencia ni nada. Pues enseñaría lo que le hace Kratos a la mandíbula de los licántropos, pero nos gusta monetizar los vídeos. Por lo demás, y dejando de lado decenas de detalles más pequeñitos que darían para otro tipo de vídeo, decir que los escudos tienen muchísima más relevancia, que el que está especialmente enfocado al parry es mi padre, y que la ira espartana ahora viene en tres sabores. En el primero, Kratos pierde la puta cabeza como de costumbre, con el segundo las cargas recuperan salud, y el tercero está enfocado a causar daño masivo. Sí, más todavía. Quizá os venga bien probarlo contra los Berserkers, el equivalente a las Valkirias del primer fuego. Buena suerte con eso. Son combates extremadamente exigentes, pero a cambio sumamente espectaculares, aunque el puro espectáculo visual es algo que puede decirse de prácticamente cualquier otro aspecto del juego. Santa Mónica está donde está por algo, y ese algo sigue teniendo que ver con toda la horquilla que va del arte a la técnica, de las panorámicas espectaculares y los lobos persiguiendo a la luna, a los grabados en la funda de un pequeño puñal, y también a cosas que caen más o menos en el medio, como los modelados de detalle enfermizo o las texturas de otro planeta. Godowar Ragnarok ante todo es un Godowar, y no decepcionan ese apartado, pero si me preguntáis a mí lo realmente espectacular, o mejor dicho, lo que realmente merece la pena el esfuerzo, es la expresión de Kratos. Son sus facciones, su rostro, la manera en la que le tiembla el labio cuando su hijo duerme a su lado. Y ese es el gran logro de Godowar Ragnarok, el de ser un juego que pone la tecnología al servicio de lo que quiere contar, y que no se presta a contar una nadería al servicio de la tecnología. El de utilizarla para inundarse de humanidad, y para pintar el rencor y la pérdida en el rostro de Kratos, de Odín, de Thor, de personajes que antes eran tan planos como sus facciones muertas. Y sí, siempre nos quedará la duda de lo que podría haber sido el juego de haberse construido exclusivamente para una máquina nueva, de acuerdo, pero es una duda estéril y una preocupación de otra época. La de una industria infantil que se conformaba con acercarse a la realidad, con reproducirla mediante una tecnología en pañales, sin pararse a pensar qué haría con ella cuando la alcance. La del hijo, que se conforma con imitar a su padre. Lo que Godowar Ragnarok es, de lo que habla, es precisamente de eso, de crecer, de madurar y de ser más que un eco de lo que vino antes, de ser mejores. De Kratos, de Atreus y, sobre todo, de la vieja industria y la nueva, encarnadas en la portentosa transformación de un personaje que llega a su culmen aquí. Ese, el Kratos humano, es el único punto de inflexión que importa. Ese es el verdadero relevo generacional, y no las absurdas discusiones sobre el Ray Tracing. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP, que como, como que quema más aún. Boom. Sorry, one more thing. Y ahora que estamos solos y que habéis aprovechado para haceros miembros masivamente para poder dejarnos dislike siendo VIP, vamos con ese par de detalles demasiado comprometidos como para contarlos en abierto, pero demasiado importantes como para dejarlos pasar. El primero es justo el que imagináis, esa nueva arma que pasa a completar el arsenal del bueno de Kratos y que no, no es el martillo de Thor. Aunque se queda cerca, porque la lanza es otro elemento místico que compensa lo que pierde en contundencia con la mayor velocidad y alcance de todo el arsenal del juego. Ideal para el ataque a distancia de prácticamente cualquier rango, e igualmente letal en el cuerpo a cuerpo por simple acumulación de estocadas a velocidad de lámpago, la lanza viene a cubrir otro componente estratégico clave gracias al daño acumulativo del que es su principal as en la manga, su capacidad de replicarse hasta el infinito acompañada de esa pequeña carga explosiva que acompaña a cada nuevo lanzamiento y que puede detonarse a distancia con la simple pulsación de un botón. En resumen, que es perfectamente posible, y de hecho recomendable, ensartar hasta 7 veces al mismo enemigo desde el confort de la otra punta de la pantalla y después hacer estallar esas 7 cargas seguidas y sentarse a ver caer los restos. Y todo esto por no hablar del daño elemental del viento y de nuevas sinergias y… eso sí, de cómo y por qué la conseguimos no os vamos a contar nada, pero id preparando esos fills. Es la única arma nueva que vamos a manejar, por supuesto que no, y aquí viene la otra gran novedad que lo mismo os estabais oliendo. Si la historia se bifurca y si el plano secuencia es más desafiante que nunca es porque obviamente va a haber secciones del juego en las que manejemos a Atreus. Y no hablamos de una anecdotilla sin importancia, son muchas, son bastante extensas, y sin entrar en detalles, son absolutamente clave para entender el rumbo de los acontecimientos, porque algo que conviene ir abandonando cuanto antes es la noción de que Kratos es el único protagonista de God of War. A partir de Ragnarok, Atreus es como mínimo igual de importante, y afortunadamente en lo referente al combate se ha puesto el suficiente esmero en poder soportar esa afirmación. Evidentemente, son ritmos y cadencias distintos, porque su arma principal es un arco y porque manejando Atreus, la importancia del ataque a distancia y el cuerpo a cuerpo se invierten, pero hablamos de árboles de habilidades y de progresión igual de surtidos que los de Kratos, y de un contrapunto realmente refrescante que complementa a los episodios del espartano sin hacernos sentir en ningún momento que manejamos a un héroe menor. Pero si ahora manejamos a Atreus, ¿quién es el Atreus de Atreus? Es una pregunta un poco rara, pero totalmente válida, y la respuesta es la demostración de fuerza final de God of War Ragnarok. Por supuesto que hay nuevos acompañantes, por supuesto que son radicalmente diferentes en el apartado jugable, y por supuesto que vais a flipar, porque... y hasta aquí podemos leer. No nos tires a la lengua. ¡Nos vemos!